Un problema vecinal debido al consumo de drogas en la comunidad fue lo que provocó la muerte de dos jóvenes el pasado viernes. Eso señalan las primeras investigaciones por parte de las autoridades judiciales tras la muerte de los dos hombres en el sector de La Carpintera. Ahí perdieron la vida Rudy Matarrita Solano y Jeremy Ramírez Morales. Las personas involucradas y a quienes ya detuvimos son dos hermanos vecinos de La Carpintera. Fueron trasladados al Ministerio Público con el reporte que narra las circunstancias, acontecimientos que determinaron el homicidio de las dos personas. Y ya se resolvió su situación jurídica. Aparentemente el móvil del hecho se relaciona con la existencia de un grupo comunal de seguridad ubicado en La Carpintera y que desarrolla acciones en el lugar. La ubicación y existencia de un grupo de personas que pretende expender drogas en el sitio. Y el enfrentamiento entre miembros del grupo de seguridad comunal con las personas que de alguna manera quieren vender droga en el sitio. Eso es un dato que todavía tenemos que confirmar. Es la circunstancia que inicialmente nosotros recibimos como móvil y es el dato que se le ha trasladado al Ministerio Público. Los detenidos son dos hermanos, Luis y Marlon Madrid Solera, sospechosos de disparar en contra de los jóvenes que al parecer consumían droga en un play. Precisamente Marlon quien habría disparado cumple prisión preventiva, mientras que su hermano Luis tiene otras medidas cautelares. Los hechos se dieron el pasado viernes en horas de la tarde.